El Festival Claro de la Canción El Festival Claro con un Yaraví Con un Yaraví Bueno, en principio Ernesto no deja de sorprendernos Y creo que será así por mucho tiempo En lo personal ha significado una gran alegría Pero más allá de esa alegría Ha significado para muchos Que estamos impulsando este y otros géneros tradicionales La posibilidad de darle mucho más vigencia Y la posibilidad de darle mucho más difusión Por eso mismo estamos haciendo con Soledad Mujica Que ella es directora de un proyecto Que tiene un título largo en el Instituto Nacional de Cultura Pero que tiene que ver con el tema de patrimonio cultural Estamos haciendo la fundamentación Para que el Yaraví sea declarado como Patrimonio Cultural de la Nación Es una gran noticia Es una gran noticia Además porque va a significar Esto va a venir junto con un festival de Yaraví Que se va a organizar próximamente Y que va a convocar a lo más importante de este género Cultores de provincias Gente ya de edad Pero que sin embargo han servido como puentes Para que este género extraordinario no se pierda Ahora que traerán los hermanos Apilcueta Que todavía siguen cantando en Arequipa Sí, tendrán que estar aquí Y bueno, y dentro de las cosas maravillosas que trae investigar Yo traigo acá una sorpresa Se trata de este catálogo de discos Víctor Ojo, Víctor, no RCA Porque RCA lo compró después Este catálogo es de 1921 Y trae la discografía de música peruana Que traía, que producía esta empresa, RCA Entonces fíjate, aquí tienes la lista de canciones Dentro de las cuales hay tonderos, valses, marineras Y gran cantidad de Yaravíes Triste Corazón El Tradicionero de Amor Y acá tienes, por ejemplo, Soledad con guitarra El dúo Velar de Medina Hay además interpretaciones por la banda del regimiento De gendarmes En fin, una maravilla como documento Donde vas las quejas, millando Esto, Yaravíes Sí, Yaravíes, tonderos tristes y otros géneros Es muy interesante porque nos permite tener una idea De qué música se escuchaba Bueno, pero la grabación que hizo Montes y Manrique En el año de 1911, 1912 Que fueron 160, 180 canciones De esas 160 canciones Habían 50 Yaravíes Exactamente No, había más, había más de 60 Yaravíes Más de 60 Yaravíes Más de 60 Yaravíes Y esto es importante porque demuestra Cómo en esa época había un aprecio por ese género Y estaba en plena actualidad, en plena vigencia Lamentablemente esto se ha ido perdiendo Pero frente a lo que tú me preguntabas Creo que la posibilidad que tiene el Yaraví Y esa es su fortaleza también Es la posibilidad de poder seguir contemplando El mundo desde la perspectiva del dolor Que en realidad no es solazarse con la pena Ni con la tristeza Sino humaniza en la medida en que nos permite Apreciar ese sentimiento con calma Con contemplación Que es un valor que las sociedades modernas van perdiendo Yo te quiero preguntar una cosa además Que me está dando vueltas en la cabeza Usted ha estado trabajando con Miguel Jarvedoya En el himno nacional original Exactamente ¿Solucionaremos el problema de esas estrofas apócrifas? Yo creo que esto tiene que ver Siendo un asunto de interés nacional Y siendo un símbolo patrio Esto tendría que resolverse desde una voluntad política Del Estado De replantearse el asunto Lo que pasa es que es mucho más complejo Porque en 1918 El Estado peruano declara intangible el himno nacional Pero declara intangible una versión errónea Eso te iba a preguntar ¿Cuál es? Sostiene el error Que son las letras apócrifas Que son estas de largo tiempo El peruano oprimido Que José de la Torre de Arte no las escribió Y eso lo dice claramente Bernardo Alcedo El autor de la música Entonces lo que hemos hecho con Filarmónica Que es el proyecto con Miguel Hart Es hacer la reedición Una edición crítica en realidad De la restauración que hizo el italiano Claudio Rebagliati Con autorización y aprobación de Bernardo Alcedo Es decir, es la única versión aprobada por su autor No hay más Y lo que escuchamos Lo que tenemos en el oído todos los peruanos Es la versión del himno Que orquestó Leopoldo Wenninger Que fue un austriaco Que a pedido del gobierno de Benavides Hizo esta orquestación Para llevar a las Olimpiadas de Berlín El himno nacional Y Marina, hablamos del festival, claro Sí, por supuesto Claro que sí Claro que sí Acá estamos, Ernesto Bueno, esto es un obsequio para ti Es el CD Que contiene los temas ganadores del festival En todos los géneros Y bueno, es muy importante este festival Además porque significa poder escuchar Lo que el país está produciendo musicalmente ¿Este disco tiene circulación comercial o solamente...? No, es un disco de distribución gratuita Y los amigos que quieran tener uno Simplemente tienen que ingresar a la página web Que es www.claro.com.pe Y ahí hay maneras para poder solicitar un ejemplar Y bueno, aprovecharemos para invitar a los amigos de todo el Perú Para que puedan enviar sus temas, sus composiciones La inscripción es absolutamente gratuita Tienen plazo hasta el 28 de febrero Para poder hacer esta... Para poder enviar sus propuestas Y hay un jurado exigente, riguroso Que va a escoger en seis géneros diferentes A los temas que consideren mejores Y un jurado serio Porque a veces esos jurados festivaleros Privilegian determinados géneros musicales Y en este caso Una letra y una melodía tan distinta Y tan interesante como es el Yarabí, ¿no? Sí, eso creo que ha dado una pauta muy valiosa Sobre el valor que puede tener un festival Cuando es organizado con criterios estéticos, artísticos Donde no prime lo comercial Pero es fundamental el compromiso de esta empresa de telefonía Porque justamente está alentando una propuesta diferente De valoración de nuestra propia cultura musical Y qué interesante sería, pues, escuchar Que qué cosa está pasando con la muliza Si es que hay gente que está componiendo pechadas O tristes El propio vals Que debería tener mucho más representación En este tipo de festivales, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 28 de febrero? Hasta el 28 de febrero es el plazo límite Para poder presentar las propuestas musicales Y las iniciativas En un país además que es musical El Perú canta y baila a pesar de las crisis De las penurias, en fin Sí, además, bueno El canal llega a los lugares más remotos del país De manera que Aquellos lugares pueden enviar sus composiciones ¿Cómo tienen que hacer? ¿Tienen que vender un...? Sí, la manera... Bueno, a través de internet hay una dirección Que es www.claro.com.pe Entonces, ahí hay una conexión Un icono Ustedes hacen clic Y ahí pueden descargar las bases Enterarse de qué se trata Quiénes son los miembros del jurado Y todos los detalles No, pero ¿cómo tienen que mandar su...? Ah, tienen que grabar una propuesta en un CD Grabar su demo, como se le llama Pueden usar una guitarra Pueden usar una banda un poco más elaborada En fin, como ellos lo establezcan Y lo envían en un sobre cerrado A la dirección que aparece en la página web Nada más Nada más Eso es todo Muchísimas gracias a Marino Martínez El Festival Claro está caminando nuevamente Y vamos a un corte comercial Y regresamos con una nueva secuencia del programa Gracias Marino, otra vez Gracias ¡Gracias a Marino Martínez! ¡Gracias a Marino Martínez! ¡Gracias a Marino Martínez! ¡Gracias a Marino Martínez!